Apostar por una organización más cercana a los jóvenes, que consolide valores humanos y sea firme en los principios socialistas, es la premisa de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Granma. Tras un proceso desde la base donde los más de 24.000 integrantes de la FEN en el territorio fueron parte, sesionó recientemente en Bayamo el Consejo Provincial de esa estructura estudiantil. Temas como el estudio, la inserción al servicio militar obligatorio masculino y el voluntario femenino, el grupo como célula fundamental, así como la necesidad de optar por carreras pedagógicas y agropecuarias estuvieron entre los más debatidos. En la cita juvenil, Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, realizó el papel de los jóvenes cubanos en la actualidad y reflexionó sobre el rol continuador que corresponde a las nuevas generaciones. Por su parte, Jordani Charchaval de la Rosa, primer secretario del Comité Provincial de la UJC, realizó un llamado a la membresía en la provincia. Queridos estudiantes, la revolución siempre ha confiado en ustedes, la revolución siempre en sus estudiantes ha depositado grandes tareas, seamos consecuentes con la historia, seamos fieles seguidores de nuestros héroes y mártires, seamos eternos discípulos de Martí y Fidel, que la patria os contemple orgullosa. En la cita juvenil fue seleccionado el nuevo secretariado provincial de la FEN, donde fue ratificado como presidente Leandro Marrero Aldana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.